El amor es tan hermoso en su momento Y mientras más alto vuelas Más alto y doloroso es la caída Es la triste realidad Somos del pueblo y para el pueblo Luis Beltrán El artista de tu corazón Estudios Mario Andrade A pesar de todo Seguimos contigo Brindaré por ti, brindaré por ella Y por tu felicidad Brindaré por ti, brindaré por ella Y por tu felicidad Me pagaste mal, me hiciste sufrir Me hiciste llorar Tomaré, tomaré hasta morir Me pagaste mal, me hiciste sufrir Me hiciste llorar, tomaré hasta morir Brindaré, brindaré por ti, brindaré por ti Aunque la soledad me haga pedazos No te llamaré, no te llamaré, no te llamaré Sé que he fallado, sé que me he equivocado Pero perdóname, mi intención no es lastimarte corazón Y como estás, te ha ido bien o no Ojalá seas muy feliz Y como estás, te ha ido bien o no Ojalá seas muy feliz En cambio yo, sigo con mi dolor Tratando de olvidar Buscando remedio Y ser muy feliz En cambio yo, sigo con mi dolor Tratando de olvidar Tratando de olvidar Tratando de olvidar Tratando de olvidar Buscando remedio Y ser muy feliz Pégate un poquito más Pégate un poquito más Pégate un poquito más Pégate un poquito más El artista del pueblo Luz del Trang ¡Pero qué sabroso! Te juro te arrancaré Desde mi corazón Ese ingrato amor Que mal me pagó Te juro te arrancaré Desde mi corazón Ese ingrato amor Que mal me pagó ¡Sa, sa, sa! ¡Salay! Conquistando los corazones De toda Sudamérica Con sabor, con sabor ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡De costadito, chiquita! ¡Somos la resistencia del salario! ¡Gracias!